Bien, no sos salidor, creo, eras más tranquilo. ¿Te empezaste a cuidar un poco más? No, 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 no. Yo siempre fui de la misma manera. Yo estaba en novena y teníamos un partido un sábado a las 12 del mediodía y si había un cumpleaños de 15 de una muy, muy amiga mía o lo que sea, le decía a mis viejos me vengan a buscar a las 12 y media 1. Y me venían a buscar a las 12 y media 1. Si iba, siempre tuviste en claro que querías ser jugador de fútbol. Siempre, siempre. Mirá, hace poco, va, hace poco, hace un par de años, nos reencontramos con los chicos de la primaria, que tenemos un grupo de WhatsApp y uno de mis, bueno, amigos, ¿no? También porque lo conocí, hicimos 7 años de primaria juntos, me lo dijo. Yo no me olvido nunca más que vos me decías, hay que hacer esto para llegar y jugar al fútbol en primera. Y yo, uno se va olvidando de esas cosas, ¿no? Con tantas cosas que va viviendo. Y yo le dije, le digo, ¿cómo? ¿Te acordás de esas cosas, no? Que, pero bueno, era una manera, un estilo de vida, una manera de ser, de vivir. Y no modifiqué nunca mi forma. O sea, si ganaba y mi señora me decía, salimos a comer esta noche, bueno, vamos, salimos. Si perdía esa noche, esa cena se cancelaba. Y no es que se cancelaba porque yo digo, o me van a decir algo. No, no tengo ganas, no estoy de ánimo y lo viví siempre igual. Lo mismo viviste con San Lorenzo, ¿no? Sí, sí, también, también, también. Pero, muy similar. Y no me quiero imaginar Central. No, bueno, Central, Edo. Es otro mundo. No, no, no. Un club de la puta madre. Re lindo, Central, un club. ¿Por qué la gente se está tan loca? En buen sentido. Gran pregunta. ¿Por qué? Yo no puedo entender todavía. Tener de todo, tener de todo. Yo te digo, viste, a mí me pasaba de, no sé, ir siempre a Rosario, jugar con Newby y con Central. Siempre decía lo mismo. Tengo tras estadio lleno, la gente que todo el tiempo alentan de una cosa y la otra. Y bueno, gracias a Dios tuve la suerte de coincidir con Central. Que me pasó algo loquísimo porque yo me voy en junio del 18 y en diciembre del 18 estamos saliendo campeones de Copa Argentina. Entonces, de golpe y porrazo, yo me voy en junio del 18 a Central y dije, bueno, no sé, tenía que amueblar un departamento. Y digo, bueno, voy para un lado, voy para el otro. Y había uno de Boca, y había uno de Central, y había uno de San Lorenzo. Y te iban conociendo y de a poquito. Entonces, ahora, me toca patear en el penal para salir campeón después de 23 años con Central. Y no pude salir más a la calle. O sea, no pude salir más a Rosario. Nosotros vivíamos en la zona céntrica porque mi mujer no maneja y llevaba a los chicos al colegio y los iba a buscar. A mí yo me animé a ir a buscarlo alguna que otra vez y después dejé de ir porque dije, no, no, una cosa que no. O sea, el van de la distancia eras como Diego Napoli, ¿no? No, no, una cosa que no. No sé, ibas a comer capaz que te invitaban todos. Mira, me pasó de que a los dos días de salir campeón en Mendoza, Valentino, el del medio, mi hijo del medio, andaba con vómitos. Yo digo, bueno, lo llevo y lo llevo a un sanatorio, no sé si se llama Colavianchi, muy conocido allá. Cuando dejo el auto, dejo el auto en el estacionamiento, bajo y el del estacionamiento me dijo, tómate el tiempo que quieras, te topago. Bajo, cuando bajo con el nene apurado, se me cruza un tipo y me dice, ¿te puedo dar un beso en el pie? En la calle. En la calle. ¿Te lo dio? Sí, me digo, mira, sí, me digo, pero estoy apurado con el nene. Estoy entrando, cuando entro al sanatorio, otro me dice, ¿me puedo sacar una foto con vos? Es una selfie, pero vos tenés que guinear el ojo como lo guineaste antes del penal. Y yo digo, esto está en todo limado, está en todo loco. Linda experiencia. Re linda. Aparte de Rosario, a mí, es muy lindo. Y me encantó, a mí me encantó, me encantó vivirlo. A mí siempre me gustó de ir, ¿viste? De ir y jugar contra uno, contra otro. Siempre, bueno, uno va al Inosote, en el lindazón, al río, y después vivirlo, divino. ¿Viste que siempre te dicen, che, Rosario no se puede ir? Yo viví, la verdad que, o sea, se puede ir, se puede ir. No, está mucho más controlado, gracias a Dios, pero se puede ir y yo viví situaciones de, por ejemplo, volver de una concentración, de un viaje a las 3 de la mañana, estar volviendo con el auto al departamento y ver chicas, chicas de 17, 18, 20 años a las 3 de la mañana andando en bicicleta. Pero en Capital, en Buenos Aires, imposible. Entonces digo, ¿por qué? Viste, como que no me cuadraba eso, pero nada, maravilloso, Rosario es maravilloso. Y si fuese contemporáneo, un poquito más ahora, con todo lo que está pasando, ¿irías igual a jugar? Con todo lo social que está pasando, que está picante. ¿Y a Rosario? Sí, irías igual. Ya, me lo puedo olvidar. Sí, 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 sí. Sí, no tengo dudas. No tengo dudas. Yo me tuve que ir, mirá, yo me tuve que ir de Central, a mí me empujaron. Ah, a mí me empujaron de Central. A mí me había llamado Cristian Molastina dos veces para volver a Argentinos. Y la primera vez no se dio y dije, bueno, mirá, Cristian, me queda un año más en Central, yo firme dos años, a mí me queda un año entero. Veamos si en otro momento se da. Y cuando después se da la segunda posibilidad, primero, yo quería volver a Argentinos, obviamente no, porque digo, bueno, tengo, estoy por cumplir 36 años, me vuelve a buscar a Argentinos. En mi casa me gustaría retirarme ahí, pero me quedaban seis meses más de contrato con Central. Y en esos seis meses más de contrato que me quedaban, nadie de la dirigencia se me acercó para decirme, bueno, vamos a renovar. No tuve, no tuve eso. Y si lo tuve, la verdad no me acuerdo, porque no me acuerdo de haber tenido esa situación. Y nada, ya era un momento en el cual parecería como que había que cambiar figuritas y había otros compañeros. Y el equipazo central, ¿eh? Sí, pero había cambiado ya, ya lo que era, ya se había ido al patón, ya era otra cosa, había llegado Diego, Coca, vinieron compañeros nuevos y había modificado el día a día, porque el día a día de Central fue, no te olvides que nosotros salimos campeón de Copa Argentina, pero en el torneo no habíamos arrancado bien. Y en el torneo tenías que sumar puntos. Entonces yo, a mí me generó mucho malestar el hecho de, salimos campeones de la Copa Argentina y algunos te decían, uy, pero es que en la Copa Libertadores no la podemos jugar. No, no podemos jugar en la Copa Libertadores. Y si, no sé si te vas a acordar, pero hubo partidos de Copa Libertadores que pusieron su frente. Entonces, no. Pero tener la posibilidad de jugar el torneo más importante a nivel continental, y yo entiendo que hay que darle bola al torneo y demás, y creo que ahí empezó un tironeo difícil entre directivos y jugadores, donde algunos primaban el interés personal y político por encima de lo que varios de nosotros queríamos, que era, vamos con esto, vamos con lo otro, vamos, que volvemos, hay que volver, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Va a sentirse bien, a gusto, y decir, bueno, estamos todos juntos, vamos a darle para adelante.